No todos los héroes llevan capa, ni tampoco vuelan por los cielos. Hay unos que tienen como superpoderes la comprensión, el cariño y la fortaleza, y su acto más heroico es el de ser hombres. Hoy queremos resaltar el trabajo arduo de los hombres en el mundo, y en especial de los hombres como compañeros de trabajo. Por ese acompañamiento, por ese apoyo, por estar presente con nosotras cuando más los necesitamos. Quiero felicitar a todos los hombres en su día, especialmente a mis compañeros. Gracias por su apoyo, por su comprensión, por el día a día, por compartir más aquí con nosotras en la administración que en sus propios hogares. Un feliz día para todos. El día de hoy, más que felicitarlos, es agradecerle por su compañía y por su comprensión a todas nosotras. Queremos desearles un feliz día del hombre, que mil gracias por estar dispuestos y atentos a cualquier cosa que nosotros necesitamos, que son unas personas con una gran calidez humana y muchos éxitos. Son los compañeritos de acá, de la oficina del despacho. Feliz día, primero que todo, para todos los hombres de la administración. Son parte muy importante para nuestro sentir, nuestra vida, nuestro trabajo. Gracias por esa cooperación que siempre están prestos a todo. Hola niños, de parte de la Secretaría de Desarrollo Económico, nosotras queremos desearles un feliz día por todos esos pequeños detalles que nos dan día a día. Les queremos dar las gracias y reconocer su invaluable valor dentro de este mundo, reconocer que sin ustedes no seríamos también fuente de inspiración, fortaleza y valentía en este mundo lleno de mujeres, hombres y parejas que conformamos el equilibrio. Feliz día. Javi, quiero desearte un feliz día del hombre. Eres el mejor compañero y amigo que he tenido. Me encanta compartir contigo todos los días. Además, eres muy gracioso. Me haces muy feliz las ocho horas o nueve horas que pasamos juntos. Un beso y un abrazo gigante. Y cómo no resaltar el papel fundamental que juegan en nuestra sociedad. Su responsabilidad, su dedicación a la familia, su compromiso con el trabajo y su fortaleza para crear nuevos propósitos y retos. Un saludo muy especial a todos los compañeros del despacho y gracias por hacernos sentir en momentos especiales como las reinas de la alcaldía. Sin ustedes no tendríamos un buen grupo de trabajo. Muchísimas gracias por ser tan especiales con todas nosotras. Hombres de la administración, ustedes saben que yo los amo mucho a todos. Gracias por existir. Que tengan un maravilloso día. Y la oficina de Talento Humano tiene las puertas abiertas para ustedes. En nombre de la oficina de Zora Jurídica, quiero desearle un feliz día a todos los hombres de la administración municipal, especialmente a los de mi oficina. Hola compañeros de Desarrollo Económico Sostenible. De parte de nosotras, las mujeres de esta secretaría, queremos decirles feliz día del hombre. Gracias por todos los momentos que han pasado con nosotros, por todas las risas, por todas las alegrías, porque ustedes son el complemento para nosotras las mujeres en la lucha que tenemos día a día. Gracias por hacer de esta secretaría la mejor. Este es un gran saludo a nuestros bellos hombres de la administración municipal, a todos aquellos que están detrás de sus oficinas, detrás de sus escritorios, ayudándonos y apoyándonos día a día, no solo acá en el trabajo, también en sus casas como padres, como hijos, como esposos y como amigos. Un feliz día para ustedes. Desde la oficina de Control Interno les queremos dar un feliz día a los hombres de la administración y un fuerte abrazo. Feliz día para nuestros compañeros de la Secretaría de Infraestructura, que los apreciamos y los queremos mucho y gracias por todo el apoyo que nos brindan. Siempre tengo presente a los hombres y por eso les deseo un muy feliz día. Gracias. Gracias por compartir con nosotras sus luchas diarias, por su tenacidad, sabiduría y tolerancia. Gracias por contagiarnos su alegría y por siempre brindarnos su compañía. Las mujeres de la administración municipal les queremos desear un feliz día del hombre.